Hello? Yo chica, una vez más, el platito del sueño, bata que? Papi vamos a la disco, pa pasarla rico, mucho más guardia en pico, pa quedar mareadito y papi vamos a la disco, pa pasarla rico, mucho más guardia en pico, pa quedar mareadito y guau Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tu eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tu eres asesina Bájame pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera, a quien lo mueve, como quiera, pero mojalo pues Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, no, ma' pao, ma' pao, ma' pao, ma' pao, pao, pao Muévelo ahí, dice que está tirado y yo estoy al cien, vamos a seguir Papi vamos a la disco, pa pasarla rico, mucho más guardia en pico, pa quedar mareadito y guau Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tu eres asesina Guau, dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tu eres asesina Guau, dale hasta el piso, mamá, de una al corazón se me empieza a alterarlo Man en la disco me diseñado, representa, la bichota tiene mambo en esa cadera, cuando empieza menea ese Bam, 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 y yo ven, 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 muévelo ahí, sé que estás activa y yo estoy al cien, vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua en la cabeza, pásame el agua que está en la mesa Pa' tómamela todita porque me quiero refresca, y si ustedes quieren que siga la fiesta, patate Pati, party, vamos a la anda que amanica This is balance, con la bichota, jejejejeje, esto no me espera bailar, jejejeje Colombia, Panamá Obiexión Obiexión Gracias.